Hola, ¿crees que es lo mismo osmolaridad que tonicidad? ¿O serías capaz de predecir el comportamiento de una célula sabiendo solo la osmolaridad del medio en el que la disuelves? Bueno, creo que esto es bastante importante para la biología, así que voy a grabar este vídeo para ver estas sutilezas, estas diferencias. Sabemos que nuestro medio interno es principalmente agua, todo está disuelto en agua y que el agua difunde libremente y constantemente entre el interior y el exterior de nuestras células. Y esto lo va a hacer para igualar las concentraciones. Bueno, ¿cómo medimos esas concentraciones? En química la concentración se mide en molaridad, en química es con la molaridad, que es el número de moles disueltos en un litro de solución. Número de moles por litro, es decir, nos está hablando de moléculas. Sin embargo, en biología utilizar la molaridad como término de concentración nos podría llevar a engaño, ya que muchas de esas moléculas que están disueltas en agua se disocian en componentes menores, se disocian en partículas. Por ejemplo, el cloruro sódico es una molécula, si ponemos una molécula de sal en un litro de agua tendríamos esta molaridad, pero como se disocia en sus iones sodio y cloro tendríamos dos partículas. Entonces, en biología vamos a utilizar el término de osmolaridad, que nos está haciendo referencia al número de partículas osmóticamente activas disueltas en un litro de solución. Esto se va a medir, tiene unidades de medida, por supuesto, que van a ser los osmoles litro, que lo podemos simplificar así con osmo, o que normalmente, como medimos en cantidades más pequeñas, vamos a utilizar el término miliosmoles, sería miliosmol litro. En nuestro organismo, en los medios intra y extracelulares, van a estar a una osmolaridad en torno a los 280, 296 miliosmoles, que bueno, le vamos a dejar en torno a los 300 miliosmoles. Entonces, esta medida de la osmolaridad, que insisto, es la forma de medir concentración en los medios biológicos, nos va a servir para comparar unas soluciones con otras. Siempre podemos compararlas. Una solución puede ser hipoosmótica con respecto a otra, cuando tiene una menor concentración, o podría ser isoosmótica, cuando tiene la misma concentración, y por supuesto, hiperosmótica, si tiene mayor concentración en osmoles, miliosmoles litro, que la solución con la que la estemos comparando, o con la fisiológica, si lo comparamos con esta. Pero, como ya os decía, o os anticipaba en el inicio, esto no es lo mismo que la tonicidad. ¿Qué es la tonicidad? Tonicidad viene de la palabra tónicos, que significa estiramiento, y hace referencia a las características de una solución en función de cómo la célula se comporta en ella. De hecho, la tonicidad no tiene ni siquiera unidades de medida. Insisto, solamente se puede hablar de tonicidad con respecto al comportamiento de la célula. Así que, una solución puede ser hipotónica, si lo que hace la célula, cuando está disuelta en ella, es coger agua. De la misma manera, una solución puede ser isotónica, si la célula no intercambia agua cuando está en su interior. Y podría ser hipertónica, si la célula pierde agua. Cuando la célula está disuelta, pierde agua. Os preguntaba si la osmolaridad podría predecir el comportamiento de la célula. Y no es así, no es tan sencillo. Porque esta tonicidad no depende solo, aunque también, pero no depende solo de la concentración, es decir, no depende solo de la osmolaridad, sino que va a depender fundamentalmente de la naturaleza de los solutos. De los solutos que forman esa osmolaridad, esa concentración, que están disueltos en el agua. Y es que estos solutos pueden ser penetrantes o no penetrantes. Es decir, hay moléculas que pueden, hay partículas que pueden penetrar en la célula. Entonces, la tonicidad va a depender fundamentalmente de estas moléculas no penetrantes. Las no penetrantes que forman esos solutos disueltos en esa solución, son las partículas osmóticamente activas de las que hablábamos antes. Entonces, la osmolaridad nos la da el conjunto de solutos que forman ese medio, tanto las penetrantes como las no penetrantes. Esos nos dan la osmolaridad. Pero la tonicidad depende solo de las moléculas no penetrantes, aquellas que no entran en la célula. De hecho, teniendo esto en cuenta, una solución hipoosmótica va a ser siempre hipotónica. Porque aunque tenga moléculas penetrantes, como su concentración ya de partida es menor que la de la célula, pues siempre la célula se va a comportar como estando en un medio hipotónico. Esta siempre va a ser hipotónica. Sin embargo, una solución isosmótica puede ser hipotónica o puede ser isotónica. Sería hipotónica en el momento en el que parte de los solutos que están en esa solución fuesen penetrantes. Como solo tendríamos en cuenta los no penetrantes, pues la cantidad de los no penetrantes nos queda por debajo de la totalidad. Si, insisto, si la osmolaridad de una solución es de 300, por ejemplo, pero de estos 300 partes son penetrantes y van a entrar en la célula, nos va a quedar una concentración menor de 300 de los no penetrantes. Y eso haría que estuviéramos en una situación hipotónica. Así que las soluciones isosmóticas pueden ser hipotónicas o pueden ser isotónicas. Y las soluciones hiperosmóticas, ¿cómo pueden ser? Pues pueden ser hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. Serían hipotónicas si esta solución hiperosmótica por encima de 300, por ejemplo, tuviese una gran cantidad de moléculas penetrantes. Entonces, su osmolaridad sería alta porque el conjunto de todos nos daría una osmolaridad alta. Sin embargo, a efectos de tonicidad, como tendría menor cantidad de no penetrantes que los 300, pues podría ser hipotónica. Sería isotónica si al resolver esa mezcla, al quitar las penetrantes, nos quedase unos no penetrantes con una osmolaridad de 300. Y sería hipertónica si la gran mayoría de estos solutos fuesen no penetrantes y realmente tuviésemos un aumento de concentración de esas moléculas no penetrantes. Entonces, la hiperosmótica puede ser, como digo, hipotónica, puede ser isotónica o puede ser hipertónica. Pero todo esto lo vamos a estudiar mejor sobre un ejemplo y utilizando nuestro diagrama de cajas en el que vemos los volúmenes repartidos entre el medio intra y extracelular. Bueno, lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Entonces, sabemos que la osmolaridad es de 300, hemos quedado 300 milios moles en el total y vamos a hacerlo sobre un sistema de cajas, un organismo que tuviese solo 3 litros de agua, que tendríamos 1 litro en el medio extracelular y 2 litros en el medio intracelular. Recordad que tenemos 2 tercios de nuestro agua realmente está dentro de nuestras células y solo 1 tercio en el espacio extracelular. Y esta es la concentración, la osmolaridad que nos mide concentración total. La concentración es la cantidad de solutos hemos quedado por el volumen. Entonces, sabiendo el volumen y sabiendo la concentración, podemos determinar cuál es la cantidad de soluto exacta del número de partículas que tenemos en cada componente, en cada lado, dentro y fuera de las células. Lo soluto sería la concentración por el volumen. De manera que aquí nos saldría 300 y aquí tendríamos 600, esto serían milios moles. ¿Vale? El milios mole, el número de partículas. Y en total tendríamos 900. Hemos quedado. ¿Vale? Esto sería en total. Repito, si tenemos una osmolaridad, una concentración de 300 milios moles, sabiendo que estos son los volúmenes, tenemos 3 litros totales, pues cuando calculamos la cantidad de soluto, tenemos 300 en el medio de esta célula, 600 en el líquido de esta célula. Bueno, entonces vamos a ver qué sucede cuando ingerimos, vamos a poner lo más sencillo, vamos a ingerir un litro de una solución que tiene una concentración, una osmolaridad, de 300 milios moles de cloruro sódico. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar viendo qué pasa en la totalidad. En el total, lo que estamos haciendo es que teníamos una cantidad de solutos de 900 y ahora le estamos añadiendo 300, ¿vale? 300, porque el cloruro sódico es todo molécula no penetrante. Todo es no penetrante. No lo he dicho antes, pero el cloruro sódico no penetra en la célula, cuando está disociado en sus iones no puede entrar. Sí que hay cierta difusión de sodio a través de algunos canales, pero la bomba sodio-potasio rápidamente lo extrae, entonces no se considera molécula penetrante. Entonces, los 300 se estarían en la totalidad, nos va a dar, por tanto, una cantidad de soluto de 1200 milios moles. Vamos a tener a los 3 litros que teníamos, le sumamos un litro, así que vamos a tener 4 litros y la concentración sigue siendo de 300 milios moles. ¿Vale? Sigue siendo de 300. Si esto ahora lo repartimos entre el interior y el exterior de las células, lo que vamos a tener es que lo vamos a añadir al exterior, porque es una molécula no penetrante, entonces teníamos 300 de soluto, le añadimos otros 300, así que ahora tenemos 600 milios moles. Al litro que teníamos le vamos a añadir el litro que hemos ingerido, vamos a tener 2 litros, y cuando calculamos la osmolaridad, la concentración que es 600 partido de los 2 litros, pues tenemos 300 milios moles. Como tenemos 300, las células no van a hacer intercambio, así que en el líquido intracelular seguimos teniendo 300, tenemos la cantidad de solutos es invariable, y el volumen sigue siendo invariable. Aquí sí que podríamos decir, por tanto, que esta solución irá isoosmótica, y además es isotónica con respecto a las células, porque no ha habido ningún cambio de comportamiento. Vamos a ver qué sucede cuando vamos a ingerir una solución que no solo tiene color sódico, sino que también tuviese urea, que es un componente penetrante. En este caso vamos a poner 2 litros, vamos a añadir 2 litros, de una solución que está a 500 milios moles de concentración de osmolaridad, y que es mitad urea, que es una sustancia penetrante, y mitad clorurosódico, que ya hemos visto que es una sustancia no penetrante. Claro, si vemos 500 milios moles, decimos es hiperosmótica, ya podemos decir que es hiperosmótica. Pero en cuanto a la tonicidad, tenemos que tener cuidado, porque de estos dos componentes, uno no es penetrante, entonces fijaos, si solo nos miramos en el penetrante, serían 250 milios moles, así que sería hipotónica. No sé si ya vais viendo la idea. Pero aún así vamos a hacer los cálculos para ver realmente cuánta agua quedaría dentro de la célula, cuánta quedaría fuera, y cómo afectaría esto a sus cantidades de solutos. Entonces vamos a ver qué sucede en la célula y cómo se quedan los volúmenes y las concentraciones, teniendo en cuenta solo la molécula, como hemos dicho, no penetrante. Como es la mitad de esta osmolaridad, estaríamos en 250 milios moles litro. Entonces cuando ponemos el total, a la cantidad de solutos le vamos a poner que teníamos 900 y le vamos a sumar 500. 500 porque es 250 por cada litro y vamos a meterle 2 litros. Entonces 900 más 500 nos daría que teníamos una subida de moléculas, de milios moles a 1.400, frente a los 900. En cuanto a volumen, teníamos 3 litros y le hemos añadido 2 litros, vamos a tener 5 litros. Cuando ahora calculamos la concentración, que es los solutos partido del volumen, nos va a salir una concentración de 280 milios moles. Entonces, fijaos cómo, partiendo de una osmolaridad de la solución de 500 milios moles, cuando lo que valoramos es la sustancia no penetrante, que es la importante en términos de cómo se va a comportar la célula, si va a intercambiar agua o no, vamos a acabar viendo que tenemos una osmolaridad realmente de 280 milios moles. Por eso yo ya os anticipaba que iba a ser hipotónica. Aunque tenemos que hacer esto para poderlo ver con respecto al total. Entonces vamos a ver cómo se queda esto en las células. En el líquido de esta celular ya sabemos cuál va a ser la osmolaridad, porque es la total. Tenemos una concentración de 280 milios moles. Y en cuanto a la cantidad de solutos, a los 300 que hay en el medio extracelular, empezamos siempre por el extracelular, porque es donde van a llegar los solutos que vamos a administrar. Entonces a estos 300 le vamos a añadir los 500. Los 500 que hayamos puesto, los 500 de sal no penetrante van al líquido extracelular. Lo que hemos hecho con el total es calcular la osmolaridad, la concentración que nos ha quedado aquí. El volumen, por tanto, para saber ahora cuánto volumen hay, que ya no puedo añadir los 2 litros enteros, porque es que sabemos que en estas condiciones parte del agua va a entrar en la célula. Entonces yo ya no puedo poner en el líquido extracelular los 2 litros. ¿Cuánto será? Pues este volumen va a ser la cantidad de solutos partido por la concentración. Estoy simplemente despejando de aquí. Volumen es solutos partido de concentración. Entonces cuando divido estos 800 entre los 2.800, nos va a salir un volumen igual a 2,85 litros. Esto ya lo traía yo calculado. Veis que teníamos un litro de partida y ahora hemos ganado un 800, no los 2 litros enteros que teníamos. ¿Por qué? Porque parte de esto se ha ido al interior de las células para mantener esta osmolaridad. Los solutos son los mismos, 600, porque estamos con solutos no penetrantes, así que la célula se queda igual. Y lo que sí que cambia es el volumen, que lo podríamos calcular dividiendo esto entre la concentración, los solutos entre la concentración, o restándole a los 5 litros, los 2,850 litros que tenemos en el líquido extracelular. Entonces nos va a salir 2,143 litros. Como veis, la célula ha ganado algo de volumen, estábamos en 2 litros, y ahora tenemos un poquito más de volumen, porque estaba en una situación hipotónica. Entonces, si tenemos ahora en cuenta la segunda molécula, que es la urea, que es la molécula penetrante, que es así, que está aportando osmolaridad, pues vamos a ver cómo nos queda realmente la concentración. Vamos a añadir aquí estos 500 más de urea, esto sería el del cloro sódico, vemos que en total tenemos 1.900 miliosmoles de soluto, 1.900 con 5 litros, nos va a salir que la concentración real es de 380 miliosmoles. Esta es la osmolaridad, y esta es la osmolaridad que voy a tener en mis células. Entonces, esta es la osmolaridad real. Sin embargo, los volúmenes lo ha determinado la molécula no penetrante, así que ya aquí no tendríamos que incorporar ningún cambio más de volumen. Esta urea está penetrando en las células. Entonces, viéndola en conjunto, vemos cómo sí que tenemos una osmolaridad del medio en una situación de hiperosmolaridad, pero la célula, en cambio, ha cogido agua, se ha comportado como si estuviese, porque estaba en un medio hipotónico, hipotónico, no total, pero sí hipotónico, con respecto a las moléculas no penetrantes. Entonces, por eso se dice que es difícil predecir solo con la osmolaridad el comportamiento de la célula si no tenemos información sobre la composición de la totalidad de las moléculas que forman esa osmolaridad. En cuanto tengamos moléculas penetrantes, se nos va a diluir, vamos a tener menor cantidad de las no penetrantes, que son las que tenemos que tener en cuenta para calcular la tonicidad de la célula y, por tanto, su comportamiento. Si, por ejemplo, vamos a hacer un tercer caso, ya para terminar, que fuese, lo voy a poner aquí arriba, dentro de la caja, un tercer caso en el que estamos poniendo glucosa, un litro de glucosa, solo glucosa, no clunosódico, solo glucosa, que es una molécula penetrante, a 260 miliosmoles, ¿vale? Glucosa, 260 miliosmoles. Si hacemos el cálculo en el total, estaríamos añadiendo aquí un litro, entonces tendríamos cuatro litros y aquí estaríamos añadiendo los 260, bueno, es un número un poco raro, me va a quedar 1160 miliosmoles en concentración, cuando calculamos la cantidad, o bueno, cuando calculamos la osmolaridad, por tanto, tendríamos aquí soluto y tendríamos aquí volumen, nos va a quedar entonces a una concentración, ¿qué tal en 3?, de 290 miliosmoles, 290, como veis, ahí estoy en la situación hiposmótica, ya veíamos aquí que era hiposmótica, pero lo mantenemos cuando hacemos el cálculo teniendo en cuenta solutos y volumen. Como la glucosa va a penetrar por completo al líquido extracelular, lo vamos a ganar aquí, tendríamos los 260, y vamos a mantener esa osmolaridad de 290 miliosmoles. Entonces, ahora podemos calcular el volumen, ¿cuál sería aquí el volumen de medio intracelular, sabiendo que ha entrado todo el soluto? Por tanto, tenemos aquí 6, 7, 8, 860 partido de la concentración, que son 290, vamos a tener un volumen de 2,96 litros, es decir, del litro de glucosa que habíamos puesto en solución, prácticamente todo, 0,96 está en el interior de las células, y aquí se ha mantenido el líquido extracelular prácticamente inalterable, porque es un sustrato que penetra. De hecho, cuando se pone una solución glucosada, lo que se pretende es añadir agua al interior de las células. Además, la glucosa, que es dextrosa en realidad, está dextrosa cuando penetra en la célula fácilmente, pero una vez que penetra, es metabolizada glucosa 6-fosfato, que finalmente será convertida en CO2 y agua, así que es una manera de aportar más agua al interior de la célula. Esa glucosa no vuelve a salir, de hecho. Entonces, bueno, me parece que esto es interesante a la hora de tener en cuenta diferentes soluciones con las que se puede tratar a un paciente en función del estado de sus células, de si las células están deshidratadas o no, y de su bolemia. Vale, entonces, para acabar, os voy a copiar aquí, os voy a poner una pequeña tabla de diferentes soluciones que se utilizan en clínica, en medicina, para que veamos qué tipo de solución son en cuanto a osmolaridad y a tonicidad. Voy a poner rápidamente el esquema. Vale, entonces, para acabar, diferentes soluciones que tenemos para clínica. Vamos a deducir su osmolaridad y su tonicidad. Lo más típico, solución salina, 0,9%. Es una solución fisiológica que sería isoosmótica y isotónica. Vale, no cambia la osmolaridad. Y como solo es solución salina, es toda molécula no penetrante, la osmolaridad sí nos predice la tonicidad. Ahora, solución con destroza, glucosa, al 5% en solución salina. En este caso, al meterle la destroza, ya tenemos una hiperosmolaridad, aumento de la osmolaridad. Sin embargo, como solo tenemos en cuenta la sustancia no penetrante, y esta es isoosmótica, la tonicidad sería la misma, sería isotónica, una solución isotónica. Una solución de destroza, 5%, pero disuelta en agua. Es verdad que hemos aumentado la concentración, pero como está disuelto en agua, nos quedaría una concentración isoosmótica. En cuanto a tonicidad, como la destroza no se tiene en cuenta porque es toda penetrante, estaríamos en una situación hipotónica, porque estamos en agua, disueltos en agua. A efectos de tonicidad, aquí la glucosa no pinta nada, hemos quedado. Si lo que hacemos es poner una solución con la mitad de concentración de sales, estamos en una situación hipoosmótica, tengo menos sales, y también es hipotónica. Esas mismas sales son las que determinan la tonicidad. Y para acabar, si lo que tenemos es disuelta la destroza al 5% en una solución baja en sales, con la mitad de las sales, aquí se igualaría, al ponerle glucosa, podemos compensar esa osmolaridad, podríamos tener una situación isoosmótica, pero a efectos de tonicidad, de nuevo, como lo que mandan es la concentración de sales, y está por debajo de lo normal, estaríamos en una situación hipotónica. Por eso os decía que, en función de las necesidades del paciente, al que se le tiene que infundir algunas de estas soluciones, pues deberíamos tener en cuenta esta diferencia entre osmolaridad y tonicidad. Bueno, espero haberos aclarado. A mí la verdad es que personalmente me ha ayudado mucho, porque es muy fácil caer en simplicidades con este tema, y en basarnos solo en la osmolaridad. Así que os invito a pensar en ello, en hacer diferentes ejercicios y pruebas, y si tenéis dudas, me preguntáis en el canal. Gracias. 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 Gracias.